Una escena en tercera dimensión, sin duda alguna yo creo que le beneficiaría muchísimo la vida a los animadores a la gente que se dedica a ser modelado en tercera dimensión yo les voy a presentar lo que es Zed ¿Qué necesitas modelar? ¿Un robot? ¿Una computadora? ¿Un helicóptero? No importa con este aparato que yo tengo en mis manos va a ser muy fácil hacerlo ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo es que tú puedes utilizar esto para escanear algo en tercera dimensión? Colocas este aparato aproximadamente a metro, metro y medio de lo que tú quieras escanear como les digo, un vehículo, un dron, un robot, lo que sea vas escaneando poco a poco y la información que va arrojando gracias a los sensores de visibilidad que tiene lo arroja directamente al programa y te ahorras, mira, créeme, muchísimo tiempo de un modelado de una casa, si eres arquitecto o lo que sea que tú te dediques lo que necesitas es comprar este aparato y tener además el programa ¿Cuánto cuesta? Cuesta $449 dólares, ya está disponible, lo puedes comprar en internet y sin duda alguna te va a beneficiar muchísimo la vida Con complemento, no funciona con Bluetooth, no funciona con luz infrarroja funciona con sensores de movimiento, esto lo conectas a tu computadora y lo vas a hacer de una manera rápida Gerardo Rodríguez en cámara, frente al micrófono Adrián Ramíguez Tecnético.com desde el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada ¡Gracias!